Hoy está con nosotros Danilo Sánchez Lijón, escritor, poeta y director del Instituto del Libro y la Cultura, autor de numerosos libros y quizá entre nosotros una de las personas más autorizadas para hablar sobre la lectura, que justamente es el asunto que vamos a desenvolver en este diálogo, de modo que es una satisfacción tener aquí a Danilo. Y voy a comenzar esta conversación citando una declaración de nuestro invitado que justamente disuelve uno de los tantos lugares comunes que hay en torno a este punto. ¿De qué se trata? Se trata de este hecho sencillo, que la lectura puede enseñarse. Uno puede en el colegio enseñar al niño a leer. Y Danilo Sánchez es al respecto muy tajante y muy claro. Dice, ¿hasta cuándo pretenderemos que se puede enseñar a leer a un niño? La lectura no se enseña, sino que se vive, se comparte, se goza y se sufre. No se obliga, sino que se motiva. No es aprendizaje, es experiencia, vida, fruición, aventura y comunión. Bien, para beneficio de la teleaudiencia, quisiera que nuestro invitado amplíe esta apreciación de la lectura. Muchas gracias, Marco Aurelio. Pues, ciertamente, nosotros recién asumimos como la obligación o el deber de conducir al niño a la lectura en la escuela. Cuando estas propuestas se convierten en una especie de propuestas muy programadas, muy mecánicas, muy jerárquicas, de maestro, alumno. Y la lectura es una realidad que se inserta de un modo mucho más íntimo, casi con el nacimiento del ser humano. Ahí es que se instala la lectura como una pregunta, como una inquietud acerca de todo aquello que es esencial en la vida del hombre. Y eso, generalmente, no se lo puede enseñar. Se pueden enseñar algunos aspectos quizá más superficiales, mecánicos, funcionales de la vida. Pero la lectura como una actividad suprema, como aquella que pretendemos que nos dé las claves de la existencia, de la vida, la trascendencia para que nosotros aspiremos a mundos nuevos, mejores, innotos. Tiene que ser un acto que fundamentalmente se inserta con ese hecho de compartir la vida entre seres humanos y que nace en la cuna, nace en el hogar, se inserta en esa relación muy íntima, muy personal, cálida entre padre e hijo. Es un acto fundamentalmente de amor. Y en la escuela, como hay tantos parámetros, tantos sistemas, impuestos, nada menos propicio para la lectura que el afecto, que la emotividad, que la imaginación, la creatividad, que es lo que caracteriza a la lectura. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, nos imponían un grupo de lecturas, una relación de lectura obligatorias. Entonces había que obligatoriamente leer determinados libros y luego hacer trabajos acerca de lo que uno había comprendido de esos libros, hacer una especie de resumen y una evaluación. Bueno, teníamos que hacerlo porque si no, sencillamente nos ponían notas desaprobatorias, pero a nosotros no nos gustaba. Y yo debo confesar que solo después del colegio, yo he desarrollado ya plenamente, cumplidamente, el hábito de la lectura, pero por mi cuenta, ¿no? Entonces, a mí el colegio, lejos de atraerme al campo de la lectura, más bien me disuadió, más bien me alejó. No hay nada más desalentador para un niño que imponerle la lectura y lo rematamos esa especie de inadversión, inadversión a la lectura, obligándole a llenar una ficha de comprensión lectora, como a realizar respecto a un acto tan apasionado como debe ser. Luego, una especie de prueba mecánica donde él tiene que señalar algunas preguntas primarias, aspectos secundarios, relaciones entre personajes. Hacer de este acto una especie de resumen que priva, que reduce, que mata todo aquello que constituye lo esencial y hasta lo misterioso en la lectura. Creo que, entonces, si es que nosotros quisiéramos desalentar a un niño a no ser lector, porque hay quienes pueden incluso imaginar que van a garantizar el porvenir de un hijo no haciéndolos sensibles, sino más bien seres indescrupulosos, yo les recomendaría esos dos hechos. Uno, que lo obliguen a leer y dos, que le pongan luego una ficha de comprensión lectora. Tú estarías en desacuerdo con aquellos que dicen que conviene leer, bueno, como se hacía antes, en voz alta, ¿no? Yo veo aquí que los autores dicen que esta lectura, en voz alta, esta oralización, no es conveniente para el educando porque distrae al educando y este no capta debidamente el sentido del texto. Ahora, yo no sé si en tu vasta experiencia esto es así, ¿no? Porque veo aquí, por ejemplo, que en Cajamarca, acá es un estudio muy interesante y muy bien hecho, hay un 42% de educandos que leen en voz alta y yo no creo que haya ese porcentaje en Lima, ¿no? ¿A qué crees que se debe? Bueno, en el proceso de dominio de la lectura hay como una especie de rezago de lo que es el silabeo, que es pronunciar las palabras mientras se lee. Creo que se refieren a eso, a que puede constituir una dificultad este no dejar de realizar la vocalización mecánica de las palabras y no ingresar a lo que puede ser la lectura silenciosa. Sin embargo, yo creo que no hay relación más fecunda de la lectura silenciosa con la lectura oral, incluso con la lectura colectiva, con aquella que regresa a todo lo que es la palabra en el espacio, en la vida, en la colectividad. Que el divorcio entre escritura y oralidad y habla es un divorcio que ha creado muchas distorsiones, muchas deformaciones en el ser humano, el enclaustrarnos en nuestros ojos o el ser hablantes sin mayor relación con lo que es una palabra en donde está lo más valioso de la experiencia humana, como es la escritura y los libros. Pero acá, por ejemplo, los autores citan a Deant, y dice este autor, la lectura silenciosa perfecta va de la impresión visual rápida a la comprensión inmediata. Entonces, tal vez se refieren que si uno oraliza esto, entonces la comprensión no está rápida. Sí. Puede ser distractiva, puede ser, digo, no, pero por otra parte, fíjate, los que han investigado debidamente el punto, y sin duda lo sabes tú, nos dicen que hay autores que ganan cuando son leídos en voz alta. Las epístolas de Pablo, es mucho mejor leerlas en voz alta, porque creo que era esa la intención de Pablo, ¿no? Estaba dirigiéndose, pues, en voz alta, ¿no? Claro. Entonces, si leer a Flaubert, por ejemplo, es mucho mejor leer en voz alta, porque además él, cuando reunía a sus amigos el día jueves, y esto lo ha contado Emil Solá, ¿no? Les leía en voz alta. Sí, claro. Claro. Entonces, hay autores y hay textos que tienen que ser leídos en voz alta. Y los poemas soméricos, y España parta de mí este cáliz. No es cierto, exigen la pronunciación, porque son arengas, porque son himnos, porque son... No son musicales, pues, ¿no? Por ejemplo, Darío también gana, pues, mucho, pues, si uno dice sus poemas en voz alta, ¿no? Casi como que impelen a que uno recite, pronuncie, y hasta tome actitudes de pararse y hacer los movimientos que exigen. Dime, tengo entendido que durante muchos siglos lo normal era leer en voz alta. ¿Cuándo comenzó a leerse silenciosamente? Esto es una cuestión más moderna. Sí, recién, eso es un hecho reciente. San Ambrosio, que era un dignatario de la iglesia, enfermó de la garganta, probablemente por una faringitis aguda. Y él, que era un lector asidu, y que no podía dejar de leer ni un día los libros, descubrió él como una especie de acto inusitado, curioso, y hasta antinatural el leer silenciosamente. Porque la palabra fundamentalmente es sonido. La palabra es imagen y pronunciación, articulación sonora. Se dice que desde el siglo XIII, desde la época en que vivió San Ambrosio, se descubrió la lectura silenciosa. Y ahora lo tomamos eso como si fuese lo más natural, y hasta exigimos que se lea silenciosamente. Pero, por ejemplo, recientemente en una entrevista que le hicieron a Fernando Ampuero, que ahora está presentando una obra, ¿no? Él contó, y esto lo cuentan todos los que escriben obras de teatro, ¿no? Que para hacer los parlamentos y los diálogos, él tiene que decirlos en voz alta, para ver cómo suena eso. Y que no hay ningún dramaturgo que escriba sus parlamentos silenciosamente. Así. Eso es de rigor, ¿no? Y las mejores obras literarias son aquellas en las cuales se escucha al narrador o a los personajes. Son orales, son musicales. Orales, musicales. Son libros que son como máquinas que cantan. Los libros predilectos de los niños son aquellos en los cuales hay mucha, por ejemplo, oralidad y mucha sensorialidad. Pero, por otra parte, ya recuerdo que en el colegio nos hacían leer en voz alta porque muy poco sabían hacerlo. Entonces nos decían, por ejemplo, tú estás leyendo mal porque no se pronuncia así, no respetas las comas. Y nos indicaban todos los defectos de la vocalización y de la oralización, ¿no? Y entonces había ahí un sentido distinto, o sea, era, digamos, que hay que saber leer. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad y oíamos cómo leía Luis Jaime Cisneros los cuentos de Borges, por ejemplo. Entonces para nosotros era una experiencia completamente inusitada porque nunca habíamos visto leer tan bien, con tanta propiedad, ¿no? Entonces seguíamos el relato, pero de una manera, pues, no, este, así, puntual y acuciosa, ¿no? Pero es porque leía bien. Luego hay poetas, no muchos, que saben leer sus propios poemas. Generalmente los poetas no saben leer sus producciones poéticas, tienen que leer las otras. O incluso gente, pues, como Chocano y otros han tenido que ser leídos por otras personas para apreciar debidamente sus cualidades porque cuando lo hacían ellos lo hacían mal, ¿no? Claro. El maestro debe ser un buen lector oral, casi cultivarlo eso como un arte. Y había un dramaturgo, el profesor Guillermo Ugarte Chamorro, que enseñaba lo que era lectura oral. Y la lectura oral era en realidad una puesta en escena de aquello que el libro, las letras iban discurriendo. Porque él, por ejemplo, impostaba voces de acuerdo a los personajes, de acuerdo a las circunstancias, tomaba determinadas pausas, hacía todo un paisaje de la lectura escrita. Pero ese es un arte que creo que las escuelas de formación de maestros, los programas, las facultades, deberían de incluirlas en su programa, en su currícula, para que los maestros puedan ser grandes, buenos, incitadores de lectura. Porque alguien que puede hacer que los niños se fascinen por un texto, indudablemente predispone para que ese niño inmediatamente busque el texto y trate igualmente de encontrarle el mismo sentido, la misma fruición que ha gozado. O para que encuentre muchas otras que la lectura prodiga, porque no hay una sola lectura. Cada persona lee de acuerdo a su experiencia, a sus vivencias, a su idiosincrasia, a su manera de ser. Bien, continuamos este diálogo con Danilo Sánchez Lijón. Bueno, aquí en este libro, Hábitos de Lectura, en la página 39, dicen los autores que ya no está vigente para mi sorpresa, ¿no? Porque yo creía que seguía más vigente que nunca, pero según ellos ya no, ¿no? Esta oposición entre corazón y cerebro, ¿no? Entre inteligencia y sentimientos, ¿no? ¿No? Acá dice que parece que esto ha llegado a su fin y se ha establecido que ambos están integrados. No existe pues tal diferencia en el funcionamiento psíquico. Por el contrario, el deseo, las emociones, los sentimientos aparecen como motores, movilizadores del conocimiento. Y esta sube como la fuente de creación de símbolos y representaciones mentales que causan y alimentan nuestra afectividad. Sin embargo, otros investigadores, igualmente respetables, han manifestado que en nuestra época ha cobrado primacía el cerebro derecho, que es el cerebro de la sensación, es el cerebro de las tres S's de Darío, ¿no? Sentimental, sensible y sensitivo. Ajá. Y sensacional también, porque le encanta el sensacionalismo, ¿no? Sí. Bueno, y más bien el otro cerebro, el analítico, el cerebro, digamos, racional, ese está de bajada, ¿no? La gente es cada vez menos analítica y más racional y cada vez menos racional y es más impulsiva y es más compulsiva. De modo que quería preguntarte, ¿no? ¿Tú también estás de acuerdo o no con esta manifestación de más bien lejos de oponerse estos dos cerebros se complementan? Porque si fuera así, entonces nosotros tendríamos un comportamiento armonioso, ¿no? Estaríamos, digamos, seríamos coherentes. Y el ser humano, lo vemos, justamente no es un ejemplo de coherencia ni de armonía. Quizá por las tendencias, quizá por la formación que recibimos, por todo aquello que forma parte del contexto. Porque el ser humano es un ser prodigiosamente formado para ser integral y coherente, ¿no? Pero no lo es. Pero no lo es por muchas razones que creo que son de carácter más bien externo. Desde que el niño asoma a la cuna, decía Martí, lo rodean una serie de fantasmas que le gritan, ¿no? Tengo anatemas, maldiciones, de ser rígido, de ser una persona que no confíe en nada, de ser una persona que le tenga miedo a tales cosas. Y entonces nosotros finalmente nos volvemos como seres muy compartimentalizados. Tanto que si viajamos en un ómnibus, pues las conversaciones de los que van en el asiento de atrás nos parecen tan insólitas, tan extrañas a nosotros mismos, que las profesiones mismas se han dividido, se han compartimentalizado. De ahí que los movimientos que parecen revolucionarios en estos momentos en el campo de la educación y las ciencias es volver a unir los conocimientos, las disciplinas y estas cualidades, estos dones que el ser humano tiene. Pero creo que la lectura es una buena práctica, por ejemplo, para poner en funcionamiento nuevamente al hombre integral. Porque la lectura activa desde la memoria, las sensaciones, la inteligencia, la creatividad, el sentimiento. En un libro uno encuentra realmente capacidad para que el ser humano sea un ser integral. Yo tengo una experiencia de haber visitado en una oportunidad el Museo de Ciencias de Estados Unidos, que está en Filadelfia. Y ahí hay una maqueta del cerebro que los niños lo utilizan para jugar, incluso tobogán. Pero uno ve cómo funciona el cerebro. Y cuando uno presiona, por ejemplo, el sueño, aparecen unas luces tenues, anaranjadas. Cuando uno presiona juego, todo lo que se active en el cerebro. Y ahí hay una palabra que dice reading. Y yo tuve la ocasión de visitar el museo y presionar reading. Y verdaderamente pareció como que iba a estallar, porque todo el cerebro se encendió. Todas aquellas capacidades, operaciones mentales, recursos de incluso carácter somático, instintivo, perceptivo, se activan. Entonces, para ser un hombre integral, para ser aquel que no solamente esté pensando en lo racional, ni únicamente reducido a lo emotivo, sentimental, nada más que la lectura. Un libro, un buen libro, un libro clásico, un libro de estos que forman parte de la literatura ya inmortal, yo creo que es aquel que llena todos estos vacíos, todos estos casilleros, todas estas capacidades que el hombre tiene. En el Proverbiario Chino, que ha publicado Guillermo Dañino, mil proverbios chinos, hay uno que dice, el hombre que deja de leer más de tres días, pierde entidad y substancia. Se vuelve insípido. Bueno, te menciono esto porque estoy recordando un ensayo muy interesante de Julián María sobre la mujer. Y entre otras cosas, dice este autor español, que una de las características de la mujer contemporánea es su carácter insípido. La mujer no sabe a mujer, dice María, no tiene sabor a mujer. Parece que le falta un contenido o mucho contenido, entonces es una mera exterioridad, es casi un adorno, le falta un peso. Bien, entonces este peso, a mi juicio, y creo que tú compartes este sentir, lo da la lectura. Porque la lectura pone en movimiento todo este inmenso mundo interior, que se está reduciendo cada vez más en las más de las personas. Yo por eso descuento a las personas que normalmente leen, que tienen esto ya como un hábito perfectamente establecido y arraigado. Pero en la mayor parte de los seres humanos esto no ocurre. De modo que cada vez hay menos contenido. Por lo tanto, cada vez hay más superficialidad y cada vez hay más sensorialidad, más sensacionalismo. Cada vez dependemos más de las estimulaciones que nos son externas. Y este aparente movimiento de reivindicación de la mujer por ganar algunos derechos que para ellas han sido un señuelo, que lo tienen los hombres y que ellas pretenden también tenerlos, que en realidad ha sido una pérdida de identidad de parte de la mujer. Van a protestar las feministas por esa declaración. Sí, seguramente. Pero para a la vez compensar este dicho, esta aseveración, decirles que la lectura es una actividad que yo más lo relaciono al útero materno, antes que al cerebro, o sea, al vientre, a la entraña, que lo considero como fuente y nacimiento de todo. Que se lee más con aquello que da nacimiento a la vida, más que con los lóbulos del cerebro, se lee por una especie de procreación constante de la vida y el universo. Que se lee con el útero, una entraña. Bien, agradecemos profundamente la voz y presencia de Danilo Sánchez.